Amigos, gracias por estar con nosotros. El pasado 25 de junio de 2024 el secretario de prensa del Pentágono, el general Pat Rader, se refirió a la presunta o hipotética posibilidad de que Corea del Norte envíe sus tropas a Rusia para apoyar el esfuerzo de guerra en Ucrania. Pat Rader, comentando muy deplorablemente lo siguiente, si yo fuera el director de personal militar de Corea del Norte estaría cuestionando mi elección de enviar a mis fuerzas como carne de cañón en una guerra ilegal contra Ucrania. Lo dijo entre un tono ciertamente sarcástico pero también lanzando una amenaza contra Corea del Norte, luego de su alianza y firma del acuerdo estratégico de cooperación entre Rusia y Pyongyang. Algunos analistas se enfrazcan en ese debate de la carne de cañón al frente de batalla por parte de Rusia. Otros argumentos de los opinólogos es que la llegada de estas 100.000 tropas sería para colapsar el frente de la defensa ucraniana. De otro lado, el funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos tampoco dio respuesta sobre las reales bajas ucranianas, detalles del reclutamiento y movilización forzada en Ucrania y la falta combatientes para repeler a las fuerzas rusas, lo que para muchos expertos esto podría estar obligando incluso al bloque militar a enviar las tropas en el terreno para evitar un colapso mayor para los ucranianos. Todo esto ha sido una paracernalia que ha sido emitida desde un canal de noticias de Corea del Sur que ha sido identificado como TV Chosun, donde según el panel de comentaristas, dijeron que las fuentes anónimas habían confirmado que Corea del Norte estaba preparando el envío de 100.000 militares para apoyar a Rusia en su operación militar contra los ucranianos. Hasta el momento ninguno se ha pronunciado respecto a esta información que ha encendido el debate en redes sociales. Un detalle no menos importante, y es que todas estas informaciones nos traen el recuerdo de que en el 2023, Pyongyang ya le había ofrecido a Putin sus tropas para ir al frente pero el Lenin rechazo la oferta, ya que no requiere de ello. Fuentes en Corea del Sur afirman que si del norte envía tropas hablamos del ejército de Pyongyang. Esto convertiría a esta nación inmediatamente en partícipe del conflicto y por ende la OTAN. Debería de atacar a Corea del Norte. Finalmente la propaganda occidental aún sin haberse confirmado o desmentido el envío de tropas norcoreanas a Rusia ya ha vendido esta noticia como un signo de debilidad ruso y para decir que Rusia ya no tiene soldados ni municiones ni artillería según lo están diciendo algunos expertos en el tema. Para algunos analistas por el momento, estas conclusiones de los medios en Kiev que apuntan a que desde Corea del Norte enviar sus tropas al ejército ruso en el Donbass, no tendría argumentos ni evidencias sólidas de que así sería. Incluso porque no hay declaraciones de las dos partes hasta la hora que estamos grabando el vídeo. Ni los medios oficiales de Rusia ni de Corea del Norte que estén comentando este artículo. Corea del Norte llevó a cabo el miércoles una prueba exitosa de misil con ojivas múltiples. Informó la agencia estatal KCNA. Según el reporte, Pyongyang, realizó con éxito la prueba de control de separación y guía de ojivas móviles individuales. Punto. Lo cual es de gran importancia para alcanzar el objetivo de desarrollar rápidamente la tecnología de misiles. Tres ojivas se separaron de un solo proyectil y fueron dodiadas con precisión hacia tres objetivos diferentes. Además de una ojiva señuelo adicional. En el ensayo se utilizó el motor de la primera etapa de un misil balístico de combustible sólido de alcance. Intermedio dentro de un radio de 170 a 200 kilómetros. Se trata del primer lanzamiento público de Corea del Norte relacionado con el desarrollo de un misil de múltiples cabezas. Aunque en una etapa preliminar. No obstante, Corea del Sur cuestionó los resultados de las pruebas. Según el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, el proyectil explotó sobre el mar de Japón después de volar 250 kilómetros. Una fuente militar comentó a Jonhap que podría haberse tratado del lanzamiento de prueba de un misil hipersónico. Las Fuerzas Armadas Rusas este jueves atacaron aeródromos ucranianos preparados para desplegar cazas occidentales. Informa el Ministerio de Defensa de Rusia. El ataque contra la infraestructura del aeródromo prevista para acoger aviones de países occidentales fue perpetrado con diferentes armas, entre ellas armas de precisión de largo alcance basadas en el mar. El misil hipersónico aerobalístico Kinzhal y vehículos aéreos no tripulados. Comunicó el organismo. Según el Ministerio, el objetivo del ataque fue alcanzado, y todas las instalaciones designadas fueron destruidas. Anteriormente, varios países occidentales decidieron suministrar cazas F-16 a Ucrania. Se espera que los primeros F-16 llegaran a Ucrania este año y serán suministrados por los Países Bajos y Dinamarca. Desde Ámsterdam señalaron que el país dispone de un total de 42 aviones de combate de este modelo, pero se desconoce la cantidad exacta que enviarán a Kiev. Mientras, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró en aquel entonces que Copenhague entregará 19 cazas. Mientras tanto, el líder del régimen ucraniano, Vladimir Zelensky, sostuvo que la fuerza aérea del país necesita entre 120 y 130 aviones, para lograr la paridad aérea con Rusia. La Unión Europea y Ucrania firmaron este jueves un acuerdo sobre garantías de seguridad, según el cual los 27 se comprometen a continuar con el apoyo militar y financiero a Kiev y a avanzar. En el proceso de adhesión, cuyas negociaciones empezaron esta semana, informa F. Los presidente del Conejo Europeo, Charles Michel, de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de Ucrania. Volodymyr Zelensky, firmaron el documento en Bruselas. Antes de la cumbre que los líderes de la UE celebran hoy y mañana en la capital comunitaria, el mundo ha visto la efectividad europea. Nuestra habilidad para encontrar la decisión correcta en el momento correcto, dijo Zelensky. Tras la firma del acuerdo, Rusia derriba siete drones ucranianos, dos de ellos en las afueras de Moscú. Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron anoche siete drones de ala fija ucranianos, dos de ellos en las afueras de Moscú, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. El parte castrense añadió que, además de los dos aparatos abatidos en la proximidad desde la capital rusa, cuatro fueron derribados sobre la región de Tver, situada a más de 100 kilómetros de la capital rusa. Un séptimo drone fue destruido sobre el territorio de la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania, que es periódicamente atacada desde el país vecino. Ataque con drones contra planta química en la región rusa de Tver. Una planta química en la región de Tver, Rusia, fue objeto de un ataque con drones durante la noche del jueves, informó la agencia estatal RIA, citando a las autoridades locales. La agencia no ha proporcionado detalles sobre el ataque ni sobre la magnitud de los daños. La planta experimental de Redkinsky produce varios productos químicos, incluidos aquellos utilizados en las industrias de la aviación y el espacio. Según el sitio web del operador de la planta, los líderes de Polonia y los países bálticos pidieron en una carta conjunta que en la Cumbre Europea que comienza este jueves en Bruselas se aborde el tema de la protección de las fronteras comunitarias con Rusia y Bielorrusia. En una carta cuyo contenido ha sido divulgado hoy en Polonia, el primer ministro polaco, Donald Tusk, la primera ministra de Estonia, Cajacayas, la primera ministra de Letonia, Evika Silina, y el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, reclaman una iniciativa de defensa para proteger a los europeos hoy y en los años venideros. Según los firmantes, la construcción de un sistema de infraestructura de defensa a lo largo de la frontera exterior de la UE con Rusia y Bielorrusia abordará la urgente necesidad de proteger a la unión contra amenazas militares e híbridas. Ucrania dice haber repelido un ataque de sabotaje y reconocimiento rusos en una tercera zona fronteriza de la región ucraniana de Kharkiv, donde ya hay activos, más hacia el este, otros dos frentes separados. Según el canal de Telegram ucraniano de Pesteip, los combates continúan en Sonitsky-Kozachok, la localidad en la que Rusia ha lanzado este nuevo ataque. Mientras, un portavoz ucraniano ha asegurado que la situación está bajo control de las fuerzas de Kiev, ayer el enemigo intentó llevar a cabo operaciones de combate en dirección a la localidad de Sonitsky-Kozachok, de la región de Kharkiv, dijo este jueves en declaraciones en televisión citadas por la publicación ucraniska Pravda el portavoz de la guardia de fronteras ucraniana, Andriy Demchenko. Afortunadamente, en ese momento el ataque fue repelido por los guardias de frontera. Una unidad de reserva antisabotaje fue enviada al lugar para despejar la zona, explicó Demchenko. Ucrania no ha podido interceptar un misil hipersónico Kinzhal. El sexto misil lanzado por Rusia, un misil hipersónico Kinzhal, no pudo ser derribado. Ese tipo de misiles son los más difíciles de interceptar de toda la gama de misiles que Rusia utiliza contra Ucrania. La mayor parte del territorio y de las infraestructuras ucranianas son vulnerables a este tipo de misiles. Kiev no ha informado por el momento de los daños provocados por el misil no interceptado. Los misiles que sí fueron interceptados son cuatro misiles de crucero Calibri y un misil guiado KH-59 barra diagonal KH-69. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que ha derribado los 23 drones y cinco de los seis misiles lanzados por Rusia en las primeras horas del jueves. El gobernador regional de Juelnitsky, Seri y Turin, informó que la defensa aérea derribó nueve objetivos aéreos sobre su región, sin que se informara de víctimas ni daños materiales. En Nikolai, el gobernador Vitaly Kim dijo que el ejército destruyó seis drones y tres misiles de crucero. Además, dos drones fueron derribados en Gersón y uno más sobre Dnipropetrovsk. El Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de dos drones sobre el territorio de la región de Moscú, cuatro sobre la región de Tver y uno sobre la región de Belgoro. Los testigos afirman que el ataque con drones tenía como objetivo la planta experimental Redkinsky en la región. De Tver, que ha sido atacada más de una vez desde el inicio de la operación militar especial. Las grabaciones de vídeos realizadas por testigos presenciales muestran los momentos del derribo de drones en la región de Tver. Según los medios de comunicación ucranianos, el objetivo de los ataques es una empresa dedicada a la producción de combustible de aviación. El presidente de la República del Congo, Denis Sassou Nueso, se ha reunido este jueves con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el marco de su visita oficial al país eslavo. Durante el encuentro, Sassou Nueso señaló que, el pueblo africano adquirió la fuerza para luchar contra el colonialismo con el apoyo ruso. Su país mantiene relaciones no sólo con la República del Congo, sino también con otros países africanos. Destacó el mandatario, manifestando que, gracias a ello, sus pueblos conocieron el poder de la resistencia. En la lucha contra la colonización por su liberación, les agradecen por esto, expresó. El líder congoleño añadió que este proceso continúa su camino, en diversas formas y formatos porque los pueblos africanos todavía luchan por un desarrollo efectivo. Al mismo tiempo, Sassou Nueso destacó que la República del Congo y Rusia han mantenido relaciones pamistosas, y de solidaridad a lo largo de seis décadas, expresando su esperanza de que continúen por muchos años más. Vinimos aquí para celebrar el sexagésimo aniversario del establecimiento de relaciones entre nuestros países. Explorar oportunidades para alcanzar un nuevo nivel y sentar las bases de una cooperación sólida para los próximos 60 años, dijo a Putin. En respuesta, el presidente ruso elogió a su homólogo por su gran contribución en el desarrollo positivo de los vínculos entre ambos estados y lo condecoró con la medalla Orden del Honor. Este jueves, Joe Biden y Donald Trump, los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, se enfrentarán en un primer debate televisivo considerado como histórico tanto por su forma como por su contiendo y contexto. El republicano Donald Trump ha liderado durante todo el año los sondeos, pero su imagen ha sufrido un leve desgaste desde que fue declarado culpable en Nueva York de falsear registros comerciales para comprar el silencio de una actriz porno en las elecciones de 2016. El presidente y aspirante demócrata, Joe Biden, en cambio, tiene el viento de las últimas encuestas a favor con una trayectoria ascendente durante la última semana, que lo ha colocado en primer lugar, aunque la diferencia es tan estrecha que no permite hacer predicciones. El republicano lleva días calentando los motores y explotando las debilidades de Biden, a quien retó a someterse a una prueba de drogas para demostrar que no acudirá dopado al debate. Trump arremeterá contra la gestión migratoria de la administración demócrata ante lo que considera una invasión. Y señalará con el dedo la inflación que dificulta la compra a las familias. Por su parte, Biden, quien lleva casi una semana encerrado en la residencia presidencial de Camp David para prepararse, pretende retratar a su antecesor como un peligro para la democracia, puesto que a día de hoy sigue sin reconocer su derrota en las elecciones de 2020. Biden lo ha señalado como un delincuente, por su reciente condena en Nueva York y por las varias cuentas pendientes que tiene con la justicia, incluida la acusación por el asalto al Capitolio de 2021, cuando una turba de trumpistas intentó frenar la transición de poderes. La sensación generalizada entre los analistas es que será un cara a cara con más ataques personales que propuestas.